La confrontación directa entre Israel e Irán hace temer a la comunidad internacional debido a la capacidad nuclear, confirmada de Israel y enigmática de Irán. Según Global Firepower y Nation Master, Israel cuenta con 80 ojivas nucleares, mientras que la República Islámica de Irán afirma no tener ninguna. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica asegura que Irán no es completamente transparente. Investigaciones del OIEA han concluido que el gobierno iraní continúa con el enriquecimiento de uranio, componente esencial para la fabricación de armas nucleares, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma tener pruebas del avance exitoso del programa nuclear de Irán. Un enriquecimiento que ha aumentado desde el fracaso del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y varias potencias mundiales, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, en el que Irán se comprometió a eliminar sus reservas de uranio enriquecido, medio y bajo. En 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump decidió abandonar unilateralmente lo pactado y reimponer las sanciones económicas a Irán. Desde entonces, nuevas negociaciones entre Washington y Teherán no han sido fructíferas. Y desde el inicio de la guerra en Gaza el pasado 7 de octubre, Teherán y Washington profundizaron sus diferencias. Pero la amenaza militar confirmada por Irán son sus misiles y drones. La República Islámica cuenta con uno de los mayores arsenales de misiles de Oriente Medio, con más de 3.000 misiles balísticos, según el mando central del ejército estadounidense. Los misiles balísticos iraníes son de corto y mediano alcance. Son capaces de transportar una carga explosiva de 700 kilogramos a blancos de hasta 2.500 kilómetros. Por su parte, los drones Shahed, de fabricación iraní, ya han demostrado su capacidad destructiva en guerras como la de Ucrania. Irán le ha proporcionado drones Shahed a Rusia. La República Islámica cuenta con 150 aviones de combate, mientras que Israel posee más de la mitad, 252 aviones de combate. En el presupuesto de defensa, Israel también le gana a Irán, con 160.000 millones de dólares en 2024, comparado con los 6.300 millones de dólares de Irán. La defensa aérea de Israel también supera a la iraní, con la famosa que está aquí, pina la mierda.